hola hoy hablaremos del capítulo 170 de melisa comencemos este capítulo comienza con begun la tía de orhan ella llega al gremio a buscar a octay no lo ve sube a su oficina sin avisar abre la puerta y queda totalmente sorprendida al ver a octay en la cama junto a azra ellos estaban haciendo el amor begun queda mirándolos totalmente sorprendida azra sorprendida y nerviosa dice no es lo que piensas te lo puedo explicar begun mira furiosa a octay y se va azra nerviosa y asustada se pone de pie y dice me vio estoy perdida qué haré ahora octay está en silencio azra le grita qué voy a hacer ahora octay le dice cálmate ya lo solucionaremos azra muy asustada dice estoy acabada le contará todo esto a orhan y usarán esto para el divorcio no podré quitarles nada nada octay le dice cálmate azra dice ahora no podré regresar a mi casa dónde viviré qué voy a hacer ahora octay sólo le dice tranquila ya se me ocurrirá algo octay sólo piensa él sabe que begun no estaba furiosa con azra sino con él al mismo tiempo vemos a orhan en su casa en el estudio de su casa bailando muy feliz con busra busra está muy sonriente y orhan le besa la mano y le dice gracias con concederme este baile busra dice es un honor para mí orhan axú orhan dice extrañaba estar cerca de ti busra dice yo también te extrañé orhan sonríe y dice estamos solos azra se fue defne está en casa de una amiga busra pregunta y qué orhan dice estamos los dos solos quizá te apetezca algo más busra sonríe lo piensa y dice suena bien orhan dice verdad ambos se besan apasionadamente y se va la luz en toda la casa busra se asusta y orhan dice qué raro quizás son los fusibles orhan llama jacín pero busra le dice jacín no está le dijiste que se fuera para que estemos solos orhan dice es verdad quédate aquí iré a revisar los fusibles busra dice no quiero quedarme aquí tengo miedo orhan dice está bien vamos juntos ambos salen del estudio ambos van al sótano pero todos los fusibles están bien busra dice siempre le tuve miedo a la oscuridad es aterrador orhan dice creo que el problema no está aquí debe ser el panel eléctrico que está afuera busra nerviosa dice no debería salir orhan dice es mi casa tranquila todo estará bien orhan sale de casa va hacia el panel eléctrico y atrás de él aparece selim él tiene un cuchillo en sus manos orhan revisa el panel eléctrico y todos los cables están cortados él se da cuenta que esto fue intencional selim se acerca orhan y cuando está a punto de matarlo llega un auto a la casa selim rápidamente se esconde orhan va hacia la entrada y begum baja del auto orhan dice no te esperaba pasó algo porque no llamaste begum le pregunta porque todo está oscuro orhan dice un corto eléctrico begum le dice tenemos que hablar orhan le dice entremos y hablemos mientras llega alguien a arreglar esto ambos entran a la casa y busra rápidamente escapa por la ventana y se va corriendo para que begum no la vea busra camina por las calles y enojada dice todo estaba bien pero para mi mala suerte se va la luz y llega su tía ahora qué más pasará saldrá algún extraterrestre frente a mí en ese momento aparece selim con el rostro cubierto en frente de busra él sostiene un cuchillo en las manos busra se asusta y se va corriendo busra llega a casa muy asustada toma un cuchillo de la cocina reyhan la ve se acerca a ella y le pregunta qué le pasa busra asustada dice el asesino lo vi estaba frente a mí las ventanas están cerradas reyhan se asusta y pregunta no te hizo nada verdad busra sólo sostiene el cuchillo muy fuerte pasa un rato la luz llega a la casa de orhan y él le pregunta a su tía qué pasa begum furiosa le dice en serio no te diste cuenta orhan pregunta que begum le dice tu esposa se acuesta con octay orhan finge sorprenderse besime les trae café y begum le dice ve y empaca todas las cosas de asra besime le pregunta a qué se refiere begum le dice no quiero nada que pertenezca a esa mujer aquí besime se va a empacar las cosas y orhan le dice a su tía no te preocupes llegará el final de asra muy pronto y será peor de lo que imaginas begum dice en serio que harás orhan sólo dice ya lo verás en fin resumiendo cuando haya terminado con asra se arrepentirá incluso de haber nacido begum dice espero que sí ve y divorciate de ella de inmediato no quiero que ensucie el nombre de esta familia orhan dice ella no podrá arruinarnos sólo se hundirá sola begum dice no estés tan seguro si alguien llega a verla con ese hombre en el gremio se manchará nuestra reputación haz lo que tengas que hacer mañana mismo orhan dice que está bien al día siguiente vemos a begum en la terraza hablando por teléfono ella dice quiero que averigües toda la información sobre octay dinero en bancos inversiones negocios también quiero que investigue si actualizó su pasaporte recientemente o si solicitó una visa quiero que investigues en qué invierte el dinero que le saca la gente quiero saber todo besime le entrega un café a begum y se queda viendo la pensativa begum la mira y le pregunta qué pasa por qué me miras pensativa besime dice escuché que decía algo sobre octay begum le dice por qué preguntas te importa besime dice que sí le dimos todo nuestro dinero es por eso begum sólo la mira y besime asustada dice dígame algo nos va a estafar begum dice no lo sé pero lo averiguaré al mismo tiempo vemos a octay en la oficina del gremio en ese momento llega reyhan furiosa y le dice vengo por mi dinero octay le pregunta qué pasa si deseas toma asiento y conversamos reyhan furiosa le dice no tengo nada que hablar con un asesino de caballos quiero mi dinero ahora mismo octay se enoja y le dice yo le dupliqué su dinero tuviste ganancias y así es como me tratas reyhan furiosa le dice quiero mi dinero ahora octay enojado le dice está bien le daré su dinero mañana y no quiero que se vuelva a acercar a mí reyhan dice muy bien reyhan sale y en el gremio estaba necati él la ve se acerca a ella y le dice ven te invito a un café hablemos reyhan furiosa le dice quítate de mi camino estoy furiosa y no me quiero desquitar contigo necati solo la mira triste y reyhan se va la escena cambia metín él se reúne con leila en el jardín y ella le pregunta pasó algo metín le dice toma es un cheque leila lo mira pensativa y metín le dice es el dinero que te debo me pagaron por la cosecha leila dice puedes creer que lo había olvidado metín dice yo no lo olvidé me esperaste bastante tiempo y te lo agradezco leila se pone un poco triste le devuelve el cheque a metín y le dice no es necesario que me pagues esto ahora metín le dice claro que no no te preocupes es tu dinero acéptalo además hay cosas que quieras hacer con el dinero tenías sueños querías empezar tu vida desde cero espero que desde ahora puedas cumplir esos sueños leila solo lo mira y triste dice este dinero me facilitará todo pasan las horas as raba el gremio se reúne con octay y le pregunta qué pasa por qué empacas tus cosas octay dice me voy de este pueblo azra sorprendida pregunta por qué octay dice qué hago espero que me arresten azra pregunta por qué qué hiciste octay dice begún me está investigando azra pregunta y octay dice no la conoces cuando ella se obsesiona con algo no lo deja en paz azra dice pero este no era nuestro plan nosotros nos íbamos a ir juntos ahora qué haré yo sola aquí octay le dice tú serás la heroína azra confundida dice a qué te refieres octay dice cuando me vaya tú llenarás el vacío que yo dejé aquí azra solo se queda pensando nos vamos a casa de metín leila está en la sala triste melisa la ve se acerca a ella y le pregunta qué pasa leila triste dice metín me pagó el dinero que me debía melisa piensa y dice entonces ya no tienes motivos para quedarte aquí leila dice que no melisa pregunta entonces te irás leila dice no lo sé melisa dice me había acostumbrado a ti en ese momento tocan a la puerta melisa dice tengo que salir ella se va el capítulo acaba con metín es de noche y él está solo en la cocina leila entra y metín le dice quieres beber té leila dice no gracias ella se sienta y metín le dice primera vez que no quieres leila está triste y dice creo que no hay una manera fácil de decir esto por eso seré directa metín la mira pensativo y leila le devuelve el cheque ella le dice no quiero esto metín pregunta por qué leila le dice si recibo esto tendré que irme pero yo me quiero quedar aquí metín empieza a sonreír y dice de verdad tú pensaste que te di este dinero para que te fueras yo haría lo que sea para que te quedes leila sorprendida dice para que me quede pero entonces por qué me diste esto metín dice lo correcto es que si te quedas sea por decisión tuya no porque te debo dinero leila empieza a sonreír le da el cheque a metín y le dice no necesito esto la casa es de los dos metín le da nuevamente el cheque y le dice esta casa y mi corazón son todos tuyos no tiene nada que ver con el cheque leila empieza a llorar ambos se toman de las manos y se miran fijamente espero les haya gustado este resumen no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias